¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! O sea, me estoy apendejando muy feo, güey. ¡Muy feo, cabrón! Ya como que otra vez habíamos agarrado acá al callito, güey. Y otra vez ya nos apendejamos, güey. A ver, tranquilo. No vayas por los putos plátanos, chango de mierda. Ya tienes demasiados pinches plátanos, pendejo. No los necesitas, cabrón. Ahí está. ¡Uf! ¡No, no, no! ¡Quería! ¡Maldita sea! ¡Quería la pieza de rompecabezas! ¡Vengan acá, plátanos de mierda! Bueno, por lo menos ya avanzamos hasta el siguiente pinche avance. ¡No vayas por los plátanos, cudo! Ok, haz lo que quieras. ¡Qué pedo, güey! ¿Cómo le hago para llegar allá? Quiero esa puta, güey. Que más ya la cae porque no es un DG la N. Ya, ya, pinche pelotanos a la vez. A ver, creo que ya sé cómo. Creo que le tienes que pegar a este güey aquí. Y brincar allá. Venga, puta madre. O tal vez no sea tan difícil, güey. ¡Pff! Vamos a recurrir otra vez a la técnica de... Vamos a acabar los mundos y luego regresamos a acabar todo lo demás. ¡Va! ¡Ok! O tal vez a la otra técnica de no acabemos los mundos ni hagamos nada. Como ahorita le estamos haciendo otra vez. ¡La madre! Creo que es parte de mi desesperación de ya a la verga. O sea, es como de que ya sí, sí, ya que se acabe a la verga. Pero no podemos permitir eso, donkey. Ya te acabas de todos estos putos baloncitos, pendejo. ¡Ahora! Como pueden ver, la paciencia no es una de mis cualidades particulares. ¿Cómo se pueden dar cuenta? ¡No mames, pendejo! Pues creo que no quiere brincar, se quiere suicidar, quiere morir, cabrón. Después de esto, hace sus trece cintas. De trece razones por las cuales... Nunca llegué a ningún lado como Donkey Kong. Te quedan tres globos, pendejo. Ok. Creo que después de esto voy a tener que jugar así como Madden o algo así para no sentirme tan pinche, güey. Si se acaban los globos, creo que vamos a tener que dejarlo hasta ahí. Porque no sé qué pasa después de que te aclaran los globos. Y más, no sé si alguien alguna vez ha acabado los globos, güey. ¡No mames, güey! ¿Por qué? ¡Ah! Brincas. Puto ZR agarra la chingadera. ¿Qué parte no has entendido, pinche Donkey? Saltas, agarras. Bajas, agarras. Brincas, agarras. Chingada tu madre. Creo que si lo agarro y luego me suicido. Múntalo menos. Ya esta es la última, cabrón. Entonces ya. Con mucho pinche cuidado. Muy bien. Es tu última oportunidad, cabrón. Pues no pasa nada. Yo pensé que te iban a como mandar a la Gaber, pero no. Pipipi, te dan cuatro globitos. ¡Ay, Jesús de la saberte! ¡Ay, Jesús de la saberte! Tup, 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 tup. Vamos de nuevo. Va la última. Nos encomendamos al deus de los video games. Vamos. Allá más o menos le agarramos la onda a este mundo, ¿no? Y por más o menos, de verdad me refiero a más o menos Como aquí que casi nos morimos otra vez Por andar haciendo pendejadas No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, o sea, lo voy a estar jugando Y vamos a ir pasando Como podrás ver No va a ser algo demasiado rápido Hasta que ya me acostumbre a los controles otra vez De Donkey Kong Y me desapendeje Pero Si la idea es esa ¡Ahí está la N! Ah, este fue el que la cagué El rompecabezas ¡Pam, pam, 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 pam! No la vas a armar Pendejo Prueba en la trilogía Fíjate que La trilogía de Super Nintendo no Hace ya Un chingo de años Lo jugué en Super Nintendo Pero puta Tiene muchísimo tiempo Y tampoco era como de los juegos que Me la pasara ahí Pegado como el Super International El International Superstar Sucker Deluxe Creo que jugué más el del Rey León O sea me acuerdo que me gustaba Y de hecho todavía cuando salieron Los emuladores para compu y eso Me metí a jugar un ratillo De Donkey Kong O sea me entretiene O sea es un juego bastante Chidillo la verdad Sobre la gama de Nintendo Que son de Nintendo De Nintendo Creo que si son Como de mis favoritos Pero El verdadero pex Pues es que no le dediqué mucho tiempo Wey Y ahorita pues otra vez Volver como a Agarrarle A la pega Uy wey Si quedamos muy bien Oh ma eh Ahora si me la rifé Si entonces pues Es agarrarle otra vez El rollo Wey Y te digo O sea realmente es casi Lo estoy estrenando el juego Porque nada más había jugado Un nivel Y estaba super sencillo Wey Ahí si agarré todas las letras Pero pues como todo es cuestión Ah pendejo Ya me distraje Este Pero pues como todo es cuestión de práctica Entonces pues No falta Ah ok 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 ya Vamos agarrando Vamos agarrando Ya pasamos de la tercera liana Wey Ya falta poquito Para que lleguemos A donde tenemos que estar Ah carajo No mames Ok Paciencia Motherfucking patience Ahí va Tranquilo Muy bien Ok Quedan 4 chances Ok Seguire apretando esa mano Me cago en la leche Wey No mames No mames Ya vi Ya vi Ya vi Ya vi Ya vi Ya vi en que la estoy cagando Lo malo es que la Ya me di cuenta Cuando me faltan Dos pinches Oportunidades Eso Una oportunidad Una oportunidad Cero oportunidades We are fucking screwed We are fucking screwed Ok Aquí es lo primero Ja 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 Que hubo le ser Pues la verdad es que no wey No ha sido un good game Pero Mira cabrón Me inspiraste Wey Y por fin Ya pude pasar Wey Ahorita me mato aquí No Ja 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 No mames Soy capaz Wey O sea No mames Me conozco Cabrón Agarren los platanos Agarren los platanitos Pinche donkey Cabrón No platanitos For el pinche Chango de mierda Pues bueno Jóvenes Lo pasamos Nos faltó la puta G De chingada madre Pero lo conseguimos Que esta inspiración Hubiera servido Para que no se fuera A salir Ja 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 Pues mira compa La verdad es que no estuvo en nosotros Wey Pero te tengo una buena noticia Wey El jueves regresa Ana Entonces Bueno Déjame primero le explico a Drake Metal De que estamos hablando Tenemos un programa Que se llama el Cártel de Texas Que se transmite los jueves De 9 y media a 10 y media por audio En MixLR De 10 y media a 11 y media Aquí en Twitch Es el episodio Esta semana es el episodio de 10 Y después de que se acaba A las 11 y media de la noche De 11 y media en adelante Hasta que Pues nos de A veces hasta las 2 Hasta la 1 Hasta las 4 Dependiendo Tenemos una sección Que se llama El consultorio De todo o nada Entonces ahí es una interacción directa Con todos los Todos nuestros amigos De Twitch Que tengan dudas Preguntas Inquietudes Consejos Etcétera Y entonces Sabia a la que se refiere Search Era una conductora Que teníamos Hasta hace 2 programas Pero pues por diferencias creativas Que realmente Se traduce en el compromiso Hacia el proyecto Pues tuvimos que Separar los caminos Pero va a estar Viniendo Ana Más regularmente Que es la chava Que estaba sentada De ese lado Cuando estaban Viendo el programa Entonces pues se ve Bastante Bastante Interesante Ya para que también Le eches porras Ahí mi search El jueves Ya viene Ana de nuevo Y pues vamos a Tratar De tener Por lo menos Un par de invitados O invitadas A la semana Para darle Validad Al programa Va a continuar Vana Y le caigo mal Por apoyar a Zavi Mira Lo de Vane No sé Porque la verdad Es que Vane Hay ciertos días Que puede Hay otros días Que no puede Entonces pues Dependerá mucho De No mames Neta Acabo de hacer eso No es Que imbécil No es así Como salir Así de Estoy muy estúpido Si Ya Aquí ya Confirmó El igual Que va a Continuar Vane Pues está Bien Así ya Tienes Ahí Otra Perspectiva Tienes Ahí Otra Forma De Ver Las Cosas Y de De hecho Tengo Que Ya Ya mandé Modificar El logo Para que Ya no Vean A Zavi Pero Pues Creo Que se va a tardar Yo esperaba Tener esta semana Pero pues No sé Ahorita voy a hacer Ya los promos Para la Semana Ya si lo llegan A tener listo Pues ya Lo cambiaré Ese oligol Confirma Y confirma Pero Mira Es Es como Político Güey El güey Este Propone Propone Y Promete Y promete Y nada más No 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 vemos Claro Cabrón Ese es el único Pedo Que yo le veo Que luego Si se nos Se nos Cohíbe El olimar Por andar Ahí con la Con la Morrilla Pero na Hasta eso No Bueno Por lo menos Ya agarramos Muchos putos Plátanos No agarramos La pieza De rompecabezas Pero eso ya Después Con más Tiempo Bueno Pero ahora Vas a poder Cotorrear con Ana Si se Cohíbe Olimar Ya Cotorrearás Con Ana Toco 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 Uh Ahora Está el Ay El viejito El viejito Ok Ya entendí Ah Que estúpido Estás Cabrón Pow 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 Ven Ya no apesto Tanto Wey Ya le voy Agarrando el pedo Al pinche juego Es que hubieras Visto Surge Muy bien pendejo un chingo de tiempo toma puto la verga la teenage mutant ninja turtle no mames que me voy a regresar que que a ver todo el progreso que habíamos hecho se fue al carajo agachese viejito viejito agachese viejito es que andaba con el igual para ver si jugaban ustedes Overwatch pues yo la neta no creo jugar hoy cabrón tampoco a lo mejor mañana en la noche silla ya con más tiempo lo que pasa es que ya tenía estos streams bastantes atrasados de Nintendo Switch de hecho todavía me falta uno pero ese ya no lo voy a hacer hoy ese ya lo voy a hacer mañana o pasado mañana que es el de no mames no se llama así el juego no mames de que la cague este este el stream de mariotenis wey entonces ese me falta pero ese si ya lo voy a hacer mañana porque precisamente lo que le decía Drake Metal es que necesito ahorita terminar unas cosas del podcast entonces ahorita lo que termino eso estoy viendo si termino unas reseñas parte como del logo y del arte del capítulo 10 entonces pues está complicado jugué en la tarde pero pero no lo streameé wey pinche viejito el viejito el viejito el viejito toma no entiendo como agarrar esas madres aviento al viejo o que ah ya vi como no no es cierto no vi como no es cierto les mentí les fallé nada de pendejo wey ya se fue el viejito ay cabrón eso si no la vi venir pero lo bueno es que ya voy a tener otra vez al viejito creo que ahora si ya vi como a ver si ya vi como pásame el coyote en png yo les mando un logo hecho por mi a ver si les gusta a que corra te lo mando a mi search no 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 ¡Ah, chingada de madre! ¡Ah, qué estúpido! Eso me pasa, me desespero y entonces ya empiezo así como en chinga Tratado de acabarlo y me joden la vida ¡Ah! 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 Tu, 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 tu Vale, ya estás Ya no tengo al abuelo Hola abuelita Que me parecieron los partidos de hoy Pues Colombia con demasiada suerte Logró empatar el juego Inglaterra también bastante Pues conservador Por decirlo de alguna forma Y el Suecia Suiza wey Yo no entiendo como México No pudo ganarle a Suiza A Suecia Para tener Esa llave wey Imagínate que Estuviéramos contra Suiza Lo que mostró Suiza hoy fue de Pinche risa wey Eso si fue así como de neta Eso es todo lo que traes wey Es que pendejo la cagué Este Suecia Inglaterra va a estar Bastante trabado wey Este Va a ser un partido A mi se me hace Pues interesante Porque no sabes Si va a estar parejo O si No va a estar parejo wey Porque ahí hay de dos Una Suecia se tira atrás Más puro estilo Entonces Inglaterra Ahí los puede agarrar O Suecia trata De conservar su propio estilo Inglaterra Se los chinga Yo lo veo más Como el primero wey O sea que va a ser Más así como Partido medio de hueva Inglaterra tratando De atacar Suecia defendiéndose Y tratando De agarrarlos Al contragolpe Y este Pues ver así A ver que pedo Yo lo único que pido Es que eliminen A los Brasileños Cabrón Déjate que A Neymar lo soportaba Porque estaba En el Barcelona Wey Pero ya que no está En el Barcelona Ya la Puto payaso Cabrón Y vamos a tener El Kong Entonces si La verdad es que Me parece deplorable La actitud de Neymar Wey Luego de irse A burlar De los mexicanos Con el gesto Ese que estaba Así como Llorando Como Kiko Me cago Wey Me cago La verdad Yo si espero que se le chine Además a Bélgica La veo Yo de todos los equipos De campeonato A Bélgica Es la que veo Más fuerte Wey O sea Me preocupó Ahí cuando Japón Le metió Los dos goles Pero se supieron Reponer Muy cabrón Y Uruguay También lo veo Con bastantes Posibilidades Wey Uruguay Francia Yo voy Bueno los que yo voy Es Uruguay Bélgica Rusia E Inglaterra Exacto Son una Bélgica Wey Es correcto Y bueno Vamos a jugar Este último Y ya Porque si no No me va a dar tiempo Y aparte Mañana es 4 de julio Entonces Todos los que están En Estados Unidos Están de vacaciones O de holiday Entonces A todos los que estamos De este lado Del charco Wey Nos va a tocar La chinga Del trabajo Mañana Wey Entonces Se va a poner Interesante Bastante Interesante Pero mi caballo Sigue siendo Francia También el Dolimar Cabrón Le puso Este Ese wey Le puso En la quiniela Creo que como campeón Yo como campeón Puse a Argentina Entonces puse a Vale madre Pero Como subcampeón Puse a Bélgica Y en cuarto Lugar A Uruguay O sea Si llegaron Uruguay Y Bélgica Ya casi Me llevo La quiniela Wey Porque todos Los demás Pusieron a Brasil Y a Francia Precisamente Entonces ya Con que esos Dos lleguen Uh Ah Este del carrito Me gusta Que me gusta No quiere decir Que sea bueno Nomás Así como For your Information Vámonos Mijo Vámonos Que la Bershka Ahí está Opa 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 Ah Que imbécil No agarré la letra Bueno Y además Ese pinche Mastodonte Me frenó Vámonos Vámonos Ya está Solo Ya no está Tu hijo Uy Wey The motherfucking Mastodonte Agáchese Muy bien Tu 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 La Motherfucking Feria Un Búho Wey Como el De Sanborns Esos pinches Los odio Wey En cada Corto De Cinemex Me los ponen Cabrón Agh Agh Apenas Pasé Agh Cada Madre Agh 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 Es que dice el buen Serge Que resulta que ya le gustó la de Luismi Bueno o sea la serie Si No no vayan ahí a andar inventando Y que ya le gustó la de Luismi Que ya le gusta la Rosita y la madre Pero dice que no anda de mamador ni escuchando su música Ni nada sino nada más la serie Pues que está cagadona wey O sea Está entretenida Es una puta O sea realmente es una novela cabrón Pero pues como novela está buena Que pedo Que pedo Eso fue planeado Si No no mames Si La verdad es que está entretenida la de Luismi Y el cabrón Yo la veo con mi novia wey Pues si ya estamos ahí esperando De hecho Tenemos así como una rutina Generalmente empezamos a ver Netflix Como a las 8 Los domingos Entonces primero vemos un capítulo de Suits Que ahora le cambiaron el nombre En Netflix Como a su versión en español Que se llama No sé ni como le pusieron Pero un pinche nombre bien raro wey Es donde sale la hora Princesa Megami Bueno el caso es que Vemos un capítulo de esa madre Y ya después Pues en lo que dan las 9 Y ya ponemos el de Luismi wey Y la de Pepe Pepe Es un dramón wey O sea Ese si es drama drama Cabrón En Chenovelloni Esos son 75 capítulos Wey Entonces tienes 400 mil años Para verla wey Pero también está cagadona La de Don Pepe Pepe No mames No mames Lo logramos Ven Nada más era cuestión De ya empezar a agarrar Callito wey Ya después Como le dicen Mario Odyssey Primero paso todos los niveles Y luego ya me regreso A terminarlos Bien Dice que está ahí Como negrito Que no puedo pasar Puta madre Carajo Pinche juego adictivo Está bien el último Y ya Es un jefe El circo vikingo Si me tardo Tres horas en acabarlo La neta voy a cortar El stream Llegué y empezaste a ganar Acéptalo Nos hacía Nos hacía falta Tu Tu buena vibra Mi search El pingüino volador Que es eso wey Una puta foca O que es Ah es un león marine Vikingo Ademas Holy fuck Orale No empujen al viejejito No empujen al viejito Ahí está puto Ok 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 Ah Viejejito viejejito Cuidado Cuidado viejejito Cuidado viejejito Ahí está Que hubo puto Ya vi Ok ok Entonces hay que adelantarnos Y toma Ay wey Me pegó En una corrada Andele puto No Ya me quitaron al viejejito No importa wey Yo solito Te voy a darle la madre Che león marino Culero Quieres un switch Oh cabrón Ahora ya se avienta De lado el ojete Písale la cola wey Písale la cola wey Ah de pendejo Que pedo Que pedo Unos pingüinitos Regresen al viejejito Güey yo la neta Estoy super a gusto Con el switch wey Toma puto Güey Que tiene un chingo De juegos Y aparte juegos Así desde lo más Pendejo Hasta juegos Bien verga Uy ya se enojó El león marino Ok No cabrón Písalo Ándele puto Ándele puto No 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 Tienes una vida Cabrón Ya no tienes nada Eres una basura Bueno Dice Dice ser Chequear un switch Pero que no sé Cuanto le va a durar Al gusto Fíjate que yo Yo me animé A comprar el switch Por el tema De la movilidad Wey O sea Más allá de que Los juegos Y la madre Por ejemplo Está el fifa Para switch Está el Football manager Está Si cabrón Casi Verga Todo porque Me quitaron Al viejejito Este Mames Hay un chingo De juegos Cabrón Mira A ver Te voy a enseñar Los que yo tengo Wey Son un putero El Fortnite Ya también salió Para esa madre Fíjate Tengo el de Cars Que está Pues Buenas secas El Monopoly Para la peda Está Bien bueno Cabrón Espérame Que un puto Mosco Me está rondando Wey Creo que El Arms Está bastante Chingón Wey Ahí si es agarrarte Ahora pinche Mosco Ahora en la cara Este El Arms Está bastante Chido Wey El Splatoon También está Bastante chido Como de Multiplayer El Switch 1 2 Está bastante Chafa Ese si no lo compres Wey Ahora si Puta Mosco De mierda El Odyssey Está súper Chingón Wey Bastante Bastante Bueno El Zelda Yo no soy tan fan Y de hecho Casi no lo he jugado Pero la gente Que le gusta Zelda Dice que está Muy bueno Rayman Me gustó Bastante Mario Rabbids Está bueno Street Fighter De lujo Mario Kart También está bueno Mulaka Está bastante bueno Que de hecho Tengo pendientes Por ahí Un par de gameplays Para seguir La historia De Mulaka Nada más Hicimos dos Que están En el canal De YouTube Pero ya están Wey Este wey Está pero Necio Cabrón Este El de Sonic Que casi no lo he jugado Pero X El RBI Está bastante X Ahí sí Te recomiendo El de Xbox One Los Los archives Están muy buenos Tengo este Que es el primerito Mario Bros Y tengo el de Versus Este Mario Bros Que es como el Mario Bros De Nintendo Pero más difícil Está bueno El uno está bastante chaf Es decir No lo compres El Astroverse Par Está muy bueno Sobre todo En multijugador Así en local Con tus compas Está muy bueno El NBA Playgrounds Creo que ya lo viste Es lo mismo Que estaba jugando En el Xbox One Es casi lo mismo El Pokken Tournament De peleas También está Bastante bueno El Pinball Arcade No está bueno Pero el que ayer Reseñé De Pinball FX3 Está muy chido Wey El NBA 2K18 También está Muy rifado El Tetris También El FIFA También Mario Tennis Rocket League Pokémon Quest Fallout Shelter Que también Esos son gratis Por ejemplo Pac-Man Y hay juegos Que te cuestan 100 baros Wey Cancelar Entonces Hay juegos Que están bastante baratos Hay otros Que si Están igual de caros Que cualquier consola No Quiero agarrar A Esta La morrilla No más Viejejito Pero es que No entiendo Siempre tiran A Mac Cuando sus consolas Son top O les va bien Y dicen No siempre No vamos a sacar Otra consola Yo no creo Que esta la Descontinúen Wey Porque además Tiene como 4000 planes Pero además Incluso Cuando las Descontinúan Por ejemplo Todo lo que han hecho Con el DS Del 2DS 3DS Ahora el nuevo 2DS Pues los juegos Siguen sirviendo En todos Wey Entonces ahí No hay como Tanto issue Déjese Venir Puto No No wey No wey No wey No wey Ya me quitaron A la morra Si Mami Ya me quitaron A la custodia Demasiado Rápido No 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 Pero el wey También duró Un chingo De años Cabrón O sea El wey Duró muchísimo Rato Muchísimo Rato Pero además El wey No pegó Como ha pegado Al switch O sea El switch Se ha pegado Muy mamón Ya me dieron Al viejejito El nintendo switch Se ha pegado Muy muy cabrón Y te digo O sea Esta ya es Una costura Distinta Que ahorita O sea Al momento Es la única En su clase Porque la movilidad Que te brinda El switch No te la brinda Ningún otro O sea Que puedas jugar Sin necesidad De pantalla Que te la puedas Llevar a todos lados Que traigan Integrado al control Todo Y la verdad es que A mi si me ha dicho Super paro En viajes O cuando tienes que estar Esperando algo Alguna mamada Así Es super efectivo El switch O en reuniones familiares Que no quieres convivir Con la familia Cabrón También está También está Bastante chido Que hubo Ah vea Ah vea Ah vea Putos Ya regresense Regresense Pídesela a los reyes Si está Si está bastante Bastante rifada De hecho Hay muchas veces Que juego Mucho más Nintendo switch Que xbox Porque obviamente Pues el xbox Tengo que estar En mi casa Tengo que tener Conectada la consola La pantalla Y esta madre Esta madre Ya es Independiente O incluso Hasta antes Antes de irse A dormir Cabrón O sea No hay Nada como Llevarte tu switch Y estar ahí De wow What the fuck Este pendejo Ah Regresate Regresate Pues tú Pídesela a los reyes A santa A todos Cabrón En una de esas Alguno te lo trae Ya nunca te regresan Al viejito Wey Culeros Toma Choto Toma Ahora si que toma Chango Tu banana Ya se enojó León Marino Ahí van Estos Mariquitas Uno por uno Putos Uno por uno Uno por uno Maricones Ahí está Vete a la verga Puto Ay Aquí fue donde Perdí Verdad Si La fucking Mother Es que aparte Esa pinche Madre Brinca Cabrón Uh Venga Venga Déjese Venir No Pero no así Cabrón Te tienes que dejar Venir Normal Wey Si La verdad es que si vale la pena Wey Si La verdad es que si lo recomiendo Y nunca fui pro Nintendo Pero ahora si Wey Y además ya van a hacer Crossover Xbox Con Nintendo Para varios juegos Fortnite Uno de ellos Y a todo tu progreso Que tengas en Xbox Se replica A tu cuenta de Switch Esto esta bastante Chingoneso Y lo van a hacer Con otros juegos Aguillo Venga Shotillo Bien Aguantamos En la esquina Te imaginas un Cuphead En Switch No mames Estaría chido Si si estaría chido La verdad A ver Avientalo Para acá Ahí Pa 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 Déjese Venir Choto Ahora vamos Bien Vamos Bien Vamos Bien Se me está adelantando Este cabrón Carajo No le di Cambiando de vez Si viste lo del streamer Lo de la streamer Ah lo de Danny No No mames Es que de verdad Si hay gente Que dices Verga Wey Ah que imbécil Pensé que ahí Le podía pegar Y no Si si estuvo Culé Lo del streamer Wey Y aparte Todavía La pinche gente Tratándose De justificar Wey Osea Neta No mames Pero si hay un chingo De gente Wey Igual Ya ves Que de repente En el podcast En el programa De cartas de Texas También nos toca Cada cabrón De repente Que dices Verga Wey Conocido Gente Super Chingona Banda Acá Brothers Pero también Conoces gente Que dices No mames Osea Tu crees Que porque Te puedes Esconder Atrás De un teclado Wey Puedes Estar Ahí Mame Y mame Exacto Wey Como El Turbo Chelax Que le andaba Tirando La onda A la morra De Olimar Wey Cuando estaba Ese wey Ahí Pero todo eso Como que dices Bueno A lo mejor El wey Lo agarra De desmadre Pero hay otras Cosas Que si Ya dices Ah no mames Ok Ahí no le puedo Pegar Ya estoy A uno De morir Peutz Eso chico Uff Recupere Un corazón Pero yo Lo que quiero Es al viejejito Ahí vienen Los montoneros Estos hijos De Peutz Toma Choto Si tiene como un glitch Porque si te pones Ahí en la esquina Wey Cuando te tiran Los putos pescados No te tocan Wey O a lo mejor Esa es la idea ¿No? Que tengo que estar Haciendo eso No mames No mames No mames Cagajo Ok Vámonos mija Vámonos mija Pues ya jóvenes Si en esta No la armamos Lo dejaremos Para el siguiente stream No sé cómo no omitir La pinche escena Que ya vimos 40 veces Exacto wey Yo también hago lo mismo O sea primero Como que Calas ¿No? Ves Como cuál es el ambiente Wey O sea Qué rollo traen O sea Cómo son los seguidores Qué tanta carrilla O qué tanta barra Aguantan No Y ya después Ya si quieres Pues ya Le entras de lleno Wey Pero ya sabiendo Qué pedo No nada más así De buenas a primeras No Ese no me gusta Oh Maldito Choto Me aventó ¿Vieron? Échese Uh Ya se enojó Ahora vienen Los pingüinos No No Todavía no vienen Los pingüinos Maldito Epa Shotó Epa Shotó Epa 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 Hay buenas probabilidades en esta Ahora que valen los montoneros Pues mira no es de que te creas Un super streamer O no te creas super streamer Y la morra está en su derecho de creerse o no La super streamer Yo creo que el principal tema Es el respeto A esos cabrones les valió madre No investigaron, no averiguaron No leyeron Y empezaron a tirar mierda Cuando no iba por ahí la onda Y aunque no vaya por ahí la onda Tú no puedes tener la certeza De cómo O qué es lo que pasa en la vida de cada quien O por qué hacen tal o cual cosa Este puto Ya no mames Se va a morir cabrón Pinche león marino de mierda O sea, qué pedo Mata la verga Sí, eso no tiene ninguna justificación Justamente debido a esas personas tóxicas Es que luego hay tantas conversaciones Que dices What the fuck Dura más que actor porno Sí, güey, no mames Ya me imagino Cómo va a estar el nivel final De esta madre, güey Que está bien, güey Porque yo sí Le da saborcito Que no esté tan fácil ¿No? Vale 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 Ah, que vamos Echale puto Echale putinsky Rabovinsky Tranquilovski, tranquilovski Chinga, madre Ya no me está funcionando mi estrategia Vale Esa es un cabrón o no Si no hayan Lola Se va a ir En un cabrón o no Tienes un cabrón o no Tenes un cabrón o no Tienes que la protagonista De esta madre Ahora le aviéntese hecho todo Vemos los motherfucking penguins Ahí, 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 ahí Bah, bitch Ahí van ya los montoneros Primera parte Toma Shoto Donde nos ensartaron Fueron los montoneros segunda parte Echa ese puto Ah, pero así no juego Cabrón Listo, papá Ahora sí, ya vemos la luz Al final del túnel Y justo en la última vida, eh Se espantó y dijo No, ya no van a jugar conmigo Ni él Ahí está Toma Shoto Y sí, exacto Y sí Vamos como a la cuarta vez Vamos a la siguiente A Iceland Ni trabajo me costó, wey Ja, 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 ja Pero bueno, vamos a guardar esta madre Que creo que no la tienes que guardar, ahorita se guarda Pero bueno Pero bueno, hemos llegado Ya completamos el primer mundo The Donkey Kong Country Tropical Freeze Vamos a estar haciendo ya las Consecuentes gameplays Ya pasando pues los demás niveles Poco a poco Poco a poco Y también pues de todos los juegos que vieron de Switch Si quieren algún gameplay en particular O si ustedes tienen el juego Y quieren echar la reta o algo Pues ya saben Contáctenos Abajo están todas las redes sociales Tanto mis redes sociales personales Como también las redes sociales Tanto del cártel de Texas Como de SkyNetWorld Para que puedan estar en contacto con nosotros Y que puedan estar al tanto Y al pendiente de todos Y cada uno de los streams Y no olviden suscribirse al canal Si todavía no están suscritos Bueno, más bien darle follow Porque eso de las suscripciones Aquí en Twitch Se puede malinterpretar Entonces no olviden darle follow Para que puedan estar al pendiente De cuando estemos streameando Tanto yo como Olimar Que la dirección de Olimar Es Olimar1390 También ya está haciendo streams por ahí Entonces muchas gracias Por habernos acompañado el día de hoy Espero que se hayan divertido un rato Con todo el fucking trabajo Que me costó al principio Y la dulce victoria al final Muchas gracias Y nos estamos viendo en la semana Mañana seguramente habrá No sé si nos aventemos ya El de Mario Tenis 6 O directamente Overwatch O Madden O Dragon Ball FighterZ O Mortal Kombat O FIFA O NBA O Tomb Raider O Dragon Ball O Disney Infinity NHL O sea si quieren alguno en particular Échenos un grito Muchas gracias Si nos estamos viendo También no olviden que El jueves tenemos programa Episodio número 10 Temprada 9 Temprada 5 Temprada 5 Episodio 10 Listo No vas a ver Antman Antman Si wey Pero no sé si Esta semana Yo creo que hasta la otra Mañana voy a ver La de Como enamorar a una chica punk Se llama creo Se ve interesante Entonces a ver Ya les contaré el jueves que tal Entonces muchas gracias Nos estamos viendo Bye Chau